Break Inmobiliario Aquí en Mirador Punta Pite, frente a esta impresionante vista del mar, rodeada de un entorno increíble, se construyó este proyecto único, Mirador Punta Pite. Acompáñenme. Mirador Punta Pite es un condominio exclusivo que cuenta con solo 50 departamentos. También te ofrece una amplia variedad de paisajes naturales y hermosas playas. Ahora estoy frente a la imponente y atractiva fachada. Como pueden ver, está revestida de piedras de colores que nos invitan a entrar a un lugar soñado. ¿Cómo decirle que no a esta maravillosa terraza y a esta vista espectacular hacia el mar? Además de los atardeceres más hermosos del verano. Miren este amplio y luminoso espacio. Cada terminación es perfecta y nos invita a descansar y disfrutar. Es el momento de que conozcas Mirador Punta Pite y te enamores como yo. Tu momento es ahora. Ven a visitarnos. Inmobiliaria HCG presenta edificio Parque García de la Huerta, tu lugar ideal para vivir. Equipamiento de primer nivel, piscina panorámica, sala de cine, juegos infantiles, clubhouse, lavandería, cancha de racquetbol, gimnasio y paneles solares. Ven a disfrutar de amplios y espaciosos departamentos de uno, dos y tres dormitorios, con cocina amoblada y equipada y diferentes alternativas de distribución. A solo pasos de la Plaza de Armas de San Bernardo, frente al Parque García de la Huerta e importantes vías y cercanos servicios. Visita y se parte de este hermoso proyecto. Edificio Parque García de la Huerta, de Inmobiliaria HCG. Break Inmobiliario.